Muy bien, entonces tenemos una combustión de un octano y nos dan la ecuación balanceada. Tenemos cuatro puntos, los cuales vamos a resolver primero de manera analítica y posteriormente de manera numérica. El primer problema nos pide determinar la cantidad de la sustancia de una incógnita con la cantidad de la sustancia de un DAT. Por lo tanto, vamos a aplicar la relación de la estequiometría fundamental, que dice que la cantidad de sustancia de la incógnita va a ser igual a la cantidad de sustancia del DAT mediada una constante de proporcionalidad, que se determina a través del coeficiente estequiométrico de la incógnita dividido el coeficiente estequiométrico del DAT. Esa sería la respuesta analítica para el punto A. En el punto B tenemos un problema que va de masa en la incógnita con la masa del DAT. Por lo tanto, vamos a tomar la relación anterior y vamos a reemplazar las dos cantidades de sustancia por la relación masa dividido la masa molar, tanto para la incógnita como para el DAT. Procedemos luego a despejar la masa de la incógnita y a expresar la ecuación de manera elegante, lo cual nos va a acelerar el proceso de análisis dimensional. Y entonces, esta sería la respuesta analítica para resolver un problema de masa a masa, es decir, la respuesta analítica del punto B. En el punto C nos dicen que tenemos la densidad y la temperatura del octano, y también nos dan el volumen del octano, y nos piden determinar la masa de la incógnita. Entonces, aquí es donde empieza ya a brillar el método analítico algebraico. ¿Por qué? Porque la parte de análisis fundamental ya está hecha en los puntos anteriores. Solo es modificar el asunto de la masa del DATO, porque no me la están dando. Sin embargo, me están dando una densidad y un volumen. Como están refiriéndose a la densidad, pues hay que escribir la definición de la densidad. Entonces, la densidad en ese caso del dato va a ser igual al cociente entre la masa del dato, que es lo que estamos buscando, dividido el volumen del dato. Una vez que hemos escrito la definición, ya tenemos un plan para trabajar. Necesito la masa del dato y la puedo calcular a través de la densidad del dato y del volumen del dato. Entonces, simplemente voy a pasar el volumen a multiplicar, y con eso puedo decir que la masa del dato es igual al producto de densidad por volumen. Por lo tanto, lo puedo reemplazar en la ecuación de trabajo. Y por lo tanto, ya tengo una respuesta analítica para calcular la masa a través de la densidad y el volumen del dato. El último punto, básicamente es repetir la respuesta analítica del tercer punto, porque nos vuelven a dar el volumen del dato, y asumimos que la densidad es constante. Por lo tanto, ya están las respuestas analíticas, solo es comenzar a reemplazar. Entonces, el primer problema me piden determinar la cantidad de sustancia del dioxígeno. Por lo tanto, el dioxígeno va a ser mi incógnita. Una vez que hemos determinado la incógnita, reemplazamos los términos de la incógnita. Por ejemplo, su coeficiente de estequiométrico, que es 25. Posteriormente, identificamos quién es el dato. El dato es el octano de la gasolina. El coeficiente de estequiométrico de esa gasolina es 2. Y la cantidad de sustancia, 1,5 mol. La única unidad de entrada es mol, unidad de cantidad de sustancia. Justo la variable que pretendemos calcular. Porque recuerde que el nombre de n no es mol, es cantidad de sustancia. Dicho esto, simplemente es ingresar los datos a la calculadora y el resultado sería 18,8 redondeado a 3 cifras significativas. ¿Por qué? Pues porque el dato tiene 3 cifras significativas y todo lo demás son definiciones que no afectan a las cifras significativas. El siguiente punto. Nuevamente, identificar quién es la incógnita, que vuelve a ser el dioxígeno. Por lo tanto, su coeficiente de estequiométrico vuelve a ser 25. En ese caso, necesito la masa molar del dioxígeno, que es 2 veces 16. O sea, 32 gramos sobre mol. Reemplazamos únicamente 32 porque gramos sobre mol que multiplica se cancelará con gramos sobre mol que divido. Una vez que hemos terminado de reemplazar los términos de la incógnita, vamos con los términos del dato, que vuelve a ser la gasolina, el octano. Su coeficiente de estequiométrico es 2. Pero la masa molar es un poco más complicada, entonces hay que calcularla. Vamos a tener 8 carbonos, cada uno con un peso atómico aproximado de 12, más 18 hidrógenos por 1 igual a 18. El resultado, 114 gramos sobre mol, que reemplazamos sin unidades porque se cancela con las unidades del 32. Finalmente, la masa dada, 10 gramos. Como hemos cancelado analíticamente las unidades de las masas molares, la única unidad de entrada, gramo, es la única unidad de salida. Y gramo es unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Lo único que queda es ingresar los datos a la calculadora. Entonces, 25 por 32 por 10, dividido a paréntesis, 2 por 114. El resultado, a tres cifras significativas, será 35,1 gramos. El siguiente problema, me piden calcular la masa de dioxígeno nuevamente. Por lo tanto, nuevamente, el coeficiente estequiométrico de la incógnita va a ser 25, nuevamente la masa molar de la incógnita va a ser 32. Y el dato es el octano, la gasolina. Por lo tanto, nuevamente, su coeficiente estequiométrico va a ser 2 y su masa molar va a ser 114. La densidad del dato, 0,692 gramos por cada mililitro. Y el volumen dado es de 15 galones. Y aquí es donde está el problema. Porque galones no es una unidad que se pueda cancelar con la unidad de volumen mililitro. Así que hay que encontrar el factor de conversión. Como tenemos la ventaja de tener acceso a internet, pues vamos a buscar la relación galones a mililitros directa. Pero antes de eso, vamos a escribir la relación entonces. Galones se está multiplicando, lo necesito dividiendo. Mililitros se está dividiendo, lo necesito multiplicando. Ahora sí tengo que buscar la relación mililitros a galones. Escribo en el buscador un galón a mililitro y obtengo la relación. Y entonces voy a escribir donde dice galón 1 y donde dice mililitro el valor. Entonces, donde dice mililitro el valor grande y donde dice galones el valor pequeño. Ahora, hacemos análisis dimensional. Mililitro que divide, mililitro que multiplica, galones que multiplica, galones que divide. Se cancela. La única unidad de sobrevivientes gramo, que es unidad de masa. Justo la variable que pretendemos calcular. Lo único que resta es reemplazar en la calculadora. 25 por 32 por .692 por 15 por 3.785,41 dividido, ahora paréntesis 2, por 114. El resultado es 137.868. Ahora vamos a redondear este valor a tres cifras significativas. Entonces, como es un entero, ignoramos los decimales. Coloco la coma a la derecha del último entero y lo voy a mover hasta antes de la primer cifra. Entonces, muevo 1, 2, 3, 4, 5 posiciones. Por lo tanto, esto debe estar multiplicado por 10 a la 5 positivo. Y ahora sí redondeamos. La última cifra significativa es 7. La primera no significativa es 8. Como 8 es mayor que 5, entonces redondeo hacia arriba. Y la respuesta será 1,38 por 10 a la 5 gramos. Finalmente, el último ejercicio que es igual al tercero, pero con diferentes valores. Entonces, en este caso, la incógnita es dióxido de carbono. El coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono es 16. La masa molar del dióxido de carbono es 12 más 2 veces 16, o sea 44. El dato, en este caso, vuelve a ser la gasolina. Entonces, coeficiente estequiométrico 2 y masa molar 114. La densidad de la gasolina vuelve a ser la misma. 0,692 gramos por cada mililitro. Y el volumen de la gasolina vuelven a ser los 15 galones. Por lo tanto, tenemos que volver a ejecutar el factor de conversión de 3,785 mililitros y un galón. Ya sabemos quién se cancela con quién. Y la unidad sobreviviente es gramo, unidad de masa, justo la variable que pretendemos calcular. Solo es ingresar los datos a la calculadora. 16 por 44 por punto 6,92 por 15 por 3,785,41 dividido 2 por 114. El resultado, 121,324. Nuevamente, ubicamos la coma y lo muevo 1,2,3,4 y 5 posiciones. Por lo tanto, esto debe estar multiplicado por 10 a la 5. Y redondeo a tres cifras significativas. La primera cifra no significativa es 3, es menor que 5. Por lo tanto, redondeo hacia abajo. Y la respuesta será el 1,21 por 10 a la 5 gramos. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.